Muchas gracias, compañeros en los estudios y muy buenas tardes. Ya en este momento nos encontramos justo ubicados en el centro de la capital. Otro sector de los conductores de vehículos tipo taxi se encuentran paralizados. Esto exigiendo tres puntos, entre ellos lo del bono y también el tema de la extorsión, amigo. Estamos exigiendo el bono, que rebajen los combustibles, que esto es una ayuda para todos nosotros. Es más, para todo Honduras, para todos los que tienen carro. Eso es lo que estamos exigiendo. Bueno, con respecto a lo de la extorsión, ¿qué es lo que ustedes mencionan? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la verdad que en esto de la extorsión nosotros hay ciertas bandas organizadas que se dedican a esto. Lo cual nosotros estamos haciendo muy afectados sobre eso. Pero lo que fue la cuestión de la pandemia, vino la Mara Salvatrucha, la 13. Ellos decidieron a no cobrarlos la extorsión. ¿Dónde cuál? Salen las noticias donde dicen que ellos están cobrando la extorsión. Ellos en ningún momento cobran la extorsión. Aparte de eso, ellos tenían unos carguas que nosotros, obligatorio, teníamos que ir a lavar ahí. Ellos todo eso lo quitaron. O sea, en ningún momento, en estos momentos que estamos pasando esta crisis, ellos los están cobrando extorsión. Y eso le pedimos a las demás organizaciones, que los ayuden en eso, que no los cobren, porque así como está la situación económica, está bien difícil. Amigo, ¿usted tiene algo más que agregar? No, lo mismo, porque con el bono ya mucha mentira. Ya siempre lo mismo y lo mismo. Y esta paralización lo afecta a todo el mundo, pues a nuestras familias también. Somos varias familias que dependen del transporte, entonces somos varios. Y lo mismo de la gasolina, solo para arriba y para arriba, y cuando le van, solo le van cinco centavos. Bueno, muchísimas gracias al conductor y a los diferentes conductores que en este momento han mencionado cuáles son las exigencias que tienen. Una es la exigencia del bono, segundo, lo del combustible, y para finalizar, lo del tema de la extorsión. Compañeros, esto es lo que les podemos informar desde el centro de la capital, donde justo en este momento están paralizados.